Pues fíjense nada más amigos, aquí estamos con Manuel Reyes, el higuereño, tocándonos, ahora sí que hasta con una púa que le conseguimos muy inventada, pero muy correcta. En el corazón ya no puede más, ahora te lo digo, ahora confieso que estoy enamorado de ti. Viviendo en la ilusión que me hace sentir. Pues ahí está Manuel Reyes, el higuereño, una voz diferente, una voz fuerte, potente y pues para toda la raza y hasta papeles tiene para los morrillas que quieran que las emigren. Aquí Manuelito, soltero, viudo, divorciado, cuéntenos un poquito. Solterito, totalmente solterito ahí para todas las chicas ahí que quieran apuntarse. Facebook, ¿dónde lo puedes localizar? ¿Correo electrónico? En el Facebook, ahí al correo menos24-r arroba hotmail.com. Y es Manuel Reyes, el higuereño, página de internet. Nomás ahí en Facebook. Órale, en Facebook y pues en YouTube ya está esta canción para que la gente la escuche completa. Así es, ahí está en YouTube, la gente ahí para que visite ahí el video y comente ahí si le gusta. Y pues ahí le encargo el disco también, ya está por salir, próximo a salir. Manuel Reyes, el higuereño con banda y requinto ahí combinado también, a ver qué les parece. ¿Y el video cómo se llama, Manuel? Enamorado de ti. Órale, pues Manuel Reyes, el higuereño con H, higuereño, higuereño, enamorado de ti. Pues nos vamos y regresamos. Nos va a cantar otro pedacito de esta fabulosa canción llamada Enamorado de ti. Solamente Televisa Mexicali. Fierro. Fierro.